Un cordial saludo para todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Digamos que este es mi aviso parroquial de la semana 3 y 4. Expresarles mis más sinceras disculpas muchachos por no haber hecho este aviso parroquial con más anticipación. Pero la verdad es que he tenido muchas cosas que hacer, muchas obligaciones dentro de la institución. Entonces quería de todas maneras decirles que ya he estado mirando inclusive sus trabajos, sus entregas. Algunas ya las he evaluado, otras todavía no. Estoy un poquitico quedadito. Necesito que me tengan paciencia porque es que no son solamente ustedes, son muchos más compañeros también de ustedes. Digamos que dentro de la institución estoy a cargo de las finanzas públicas, de la gerencia estratégica, de formulación y evaluación de proyectos, de seminario de investigación y del semillero de investigación. Entonces quiero que me tengan un poquito de paciencia, reitero, porque son demasiados trabajos los que debo revisar. A más tardar el día de mañana creo que ya tendré listo todas sus notas y todas sus realimentaciones y comentarios en cada uno de los trabajos que ustedes me han enviado. Por lo pronto, desde el día lunes en la noche, ustedes ya tienen disponibles en la plataforma las dos actividades. Para esta semana 3 que es la que estamos cursando y para la próxima semana que es la semana 4. Ambas actividades están disponibles hasta el 19 de octubre. He notado que algunos de ustedes han enviado, por ejemplo, actividades fuera de las fechas que se acordaron. Yo no tengo ningún problema, chicos, en que ustedes me envíen las actividades por fuera de los límites acordados. Pero, dependiendo de la calidad de la información, dependiendo del trabajo que ustedes envíen, entonces tomaré en consideración esto que les estoy diciendo para la nota evaluativa. O sea, es de que si yo veo un trabajo muy bueno, que realmente veo que hubo esfuerzo en su elaboración, entonces, pues calificaré sobre 5. Pero si yo veo un trabajo que realmente no tiene el contenido que yo esperaba, entonces empezaría a calificar de 4 en adelante, por haber enviado, obviamente, pues, ese trabajo fuera de las fechas acordadas. Entonces, ¿qué más tengo que decirles, muchachos? No, simplemente reitero, ténganme un poquito de paciencia con las notas. Yo sé que requieren de los comentarios para dar continuidad a las siguientes actividades, y ese es mi afán, pero del viernes, o sea, del día de mañana no pasa estos temas para que por lo menos este fin de semana se concentren en continuar con las actividades que hemos planeado para esta que está en curso y la que viene. Hay algunas programaciones ya de los encuentros sincrónicos, estén pendientes entonces del cronograma, estén pendientes de los anuncios, por allí les estoy enviando el link de conexión, para que estén entonces bien puntuales según la hora acordada también para estos encuentros sincrónicos. ¿Qué más tengo que decirles, chicos? No, simplemente sigan trabajando fuertemente por lo que he visto en los trabajos, he visto cosas muy interesantes, los felicito, y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier necesidad que tengan, muchachos, en relación a estas actividades, no duden en comunicarse conmigo. Recuerden que estoy presto para que ustedes puedan resolver todas esas inquietudes. Me pueden localizar en las horas del día, en las horas de la tarde, me pueden localizar también en horas de la noche, por WhatsApp, me pueden llamar, pero ojalá en las noches, ojalá me llamen antes de las 10 de la noche. Ya después de las 10 de la noche no le contesto a nadie, compañeros. Entonces, pues obviamente porque es una jornada ya muy larga de trabajo, y entonces ahí tenemos necesidades de descansar, ¿cierto? Entonces, espero entonces que acaten estas recomendaciones, y nos estaremos viendo en cada uno de los encuentros sincrónicos. Muchas gracias, que estén bien, y Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.